UTP semana 15, player 1 24 7, player 2, CBR Tsugaru Primero a 3, hoy hay seriedad total Primero a 2, perdón Si, primero a 2 Hoy es 0 jodederas, solo en Instagram No nada Díguelo usted como para que en la cámara Jaja Jaja Yo este pedo de pisa una vez ¡Nosuruíto! Jajajaja Orale La iba a la bachata Usted viene con la bancha con todo Yo estoy Un peligro por usted Yo le gano a 5.00 Casi 5.00 A 5.01 Al final Cuando tenía Jodello Con tan fuera del tiempo Yo esperaba, yo me estaba metiendo en el modo de lanzamiento, parada, alán, me robaba el cabrón por la cabeza. Sí, claro. Te suele tornear uno de ellos, es una sigla. ¿Vamos a montar? ¿Ya empezamos? No, es que no, 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 no. Y ahora hubo un poquito de poder. No, 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 no. Eso es lo que estaba hablando ellos conmigo, pero ellos no doy pato, este es loco. Eso es lo peor que yo podía hacer. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No! 0-1. ¡Qué empresa de oro! Jesús, hay quien te haya quedado, ¡Saltó! Las patadas de ese tipo es una. ¿No me dio miedo? Sí. Si, y claro y... ahorita acabamos de empezar y de X y de Yoros viene por ahí y de Yoros viene por ahí y de yoros el yoros si se la tengo sentenciada la tengo sentenciada a Yoros hubo sentencia Nooooo ¡No! Backpoint Ah, ¿en serio? Espérate que... Espérate que... O sea... Venga, que no sé. Se lo le había pasado aquí con la mesa. ¡Uh! ¡Viene aquí! ¿Y usted? Oh, ahí entra un combo. Ahí entra un combo. Ahí entra un combo todo desde abajo. ¡Saca! 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 ¡No lo le ha pasado! ¡Viva la comestad! 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 ¡A mi casa, a mi casa, a mi casa, a mi casa me pasa! ¡Excelente! ¡Ah, sí! ¡Ha sido excelente! ¿Esto es futuro, no? Cuidado. ¡Cuidado! Voy a que concurren los puntos... ¡Eso! ¡Cero dos! ¡Utp semana 15! ¡Dayer 1-24-7! ¡Player 2-2! ¡William Casas! ¡Primero dos! ¡Soy frio! ¡Soy frio! ¡Ah, bueno! ¿Soy frio 24? ¡Perugana? ¡Si su frio! ¡Pero juega! ¡Pero juega! ¡Pero juega! ¡Que uno de los que se fiel de una... ¡Pero juega! ¡Pero juega! Se lo aplicaron muy bien, de buenas, que no pudo conectarle el combo, o si no el chinazo detecta el combo. Es que ganas la gente. Es el chiqui, es el chiqui, es el chiqui. ¿Qué más? Es el dato que porque en realidad ya estaba en el momento. Ahí, ahí, pero ¿cómo? 0-1. ¿Por qué no le conectó la pata a uno? ¿Qué lo sabe? ¡Loco! Ese Nightball le mete el supo allá. Le inyecta, le inyecta la pierna. Ese Nightball le mete el supo allá. Sigue aquí, se me despierte en la cabeza así como... Vuela. Que ya lo tengo en su mente, es puro mix. Mix ahí, ¿quién lo pones? Eso, lloros. Lloros, lloros. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya me vas, espérate! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, pero cómo, sí señores! ¡Una a una! ¡Suscríbete! 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 ¡Utp! ¡Suscríbete! 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 Y cayó Una mujer de una mujer Así que la que me voy a parar aquí Mira Yo aquí la ganada de Pero no lo voy a contar El millón de los ríos de la bolsa No lo voy a contar 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 Venga, ¿qué te has oído? Miren que eso es muy importante Desde la campana que no sale en el espacio ¿Sabes cuál es el espacio? No ¿Se puede ver? No 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 0-1 1-0 1-0 Ah, 1-0, correcto Poison, 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 Poison me asombra Poison, Poison me asombra Poison me asombra No Que llean Al caer No 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 Más point 24 ¿Puedo? 0-2 UTP semana 15, Player 1 24-7, Player 2 TSD y Oros Oh, que meAngla Cuando hace la música se ve picando en el palco ¿Tienes ruzos de corazón, Pedro? Tú nos viste que yo no soy el maricón Ovy, eso no era otra. No, si, eso no era mi letra Mi letra es esta primera hasta acá No, no, no. ¡Ay! ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. Yo por lo menos se haga más como un marico de la vida. ¡Ah! Yo se ríe así, parqueno. ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 John, 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 John! No he escuchado como de una... Siempre sabría que era uno, pero... Y con... Está con un ave no puse, que lo que pasa es. ¡Ah! Yo creo que es que ha perdido con la la coña ahí. ¡Sí! La pasaste al vectí cuatro por Rosales, una pena. ¡Sí! ¡Olé a lo de! ¡Olé a lo de! ¡Sí, vale, pero... ... ... ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Llegame a la primera vez! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Van a llegar el proceso! ¡Sontan, pero vemos! Yo lo pego, estoy bien. ¡Oh, me regales la, sia! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡A where viene Víctor! ¡Ya llega luego pano! ¡No, no! ¡El martes! ¿El martes? ¡El Víctor yo me lo conozco! ¿Ahh? Yo... Yo pongo al Víctor, el día que ya LOURA hemma y al rap con Iduhan crazy. ¿Vió el oscil être년 dormido? Va, ¿tú le нравится el Rodito? ¿A dónde tendríamos que ver Víctor? ¡Ah,élín written Newsctor muestra! ¡A … a ver a qué le mande a trazar Se llama la dieta maduro ¿Como ese güey yo llegué a esta hora? Marica yo tengo una foto que estaba gordo ¡Claro! No Marse, es marica que es la hueva ¿Tú te vas a cortar los huevos de la vieja? ¿Diga? 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 Porque... ¿Diga? 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 No lo sientan juzgando Uno humano, ¿Diga? 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 Jueves, Jueves, Jueves ¿Dig às vezes? Los for beslíos! El Chico Coé Lop central en T solicitan Si efeito UTP semana 15 Player 1 24-7 Player 2 MKK Hanson Primero 2 Primero a mil Primero a mil hasta hasta perder el conocimiento Se imagina Primero a mil hasta perder el conocimiento Primero a mil hasta el conocimiento Primero a mil hasta el conocimiento Llamen a Luis, que es el que pasa Llamen a Luis, que es el que pasa Llamen a Luis 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 0-1 Se han notado no se anotó creía que era William, era Javier no, ya, ya se le tome son una roba se me caí con su hit no le toco, ni un direx en chastecamiento que a mi mamá y después sigue si le toco, va a hacer la carta no es de rodilla, viva pero se me lo gana no es de rodilla si, no es de rodilla si, no es de rodilla Carlos, es un personaje de campo. Ah, ya lo tenía que aguantar. Sí, sí, sí. Quédese ahí para que juegue con ustedes. UTP, semana 15. Player 1, 24-7. Player 2, Ultra Davis. Primero a dos. Uy, sí, marica. Uy, marica. Uy, marica. Uy, marica, las secuelas que yo veo de arroz. Uy, marica. Uy, marica. Uy, marica. Uy, marica. ¡No, no, no! ¡Raro! 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 Me apavorice ¿Todo eso que sí? ¿Todo eso que sí? ¿Qué es lo que se ha estudiado acá en los torneos? ¿Puede que se ha estudiado en los torneos? ¿A que te quedas a un anreadito y escribirse en la... en tienda bit? ¿Y si? ¿Y si? ¿Qué es lo que se ha estudiado? ¿Qué es lo que se ha estudiado? ¿Qué es lo que se ha estudiado? Y a mí Pedro me dijo No, no, pero eso su trabajo ya se escribió ¿Mira? ¿Qué es lo que se ha estudiado ahí? ¿Sí? La X es los tres torneos ¿Pero qué? ¿Puede que yo no se escribe? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que se ha estudiado? No puedes irnos a estudiar ¿No-o-o-o-o? ¿Y ese es lo que podemos llegar a ser algo...? ¿Puede que sí? Sí, sí Venga, aquí a Pedro nos ha escrito ¿Nos vi la hoja ahí? ¿No me había escrito todo? ¿No ha comprado dónde? ¿No? ¿No he escrito? Para los torneos y me voy a ir. Yo si estaba escrito en los correos, yo no lo vi. Ah, entonces me estaba dando como... ...y traer para... Eh, más bien, más bien. Que en la entrada de chaval, no hay. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Qué pasa que cuando yo llevo yo esa mierda, le echo su melodía para que me diga que... Ya, 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 ya. Qué antes de... Qué antes de que... No, 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 pero... Ay. Ush. Ay. Se lo vio que estoy... ¿A quién están haciendo cuando? Ah. Uy, yo sí. Esa es lo que pierdes... Ja. Me va a enseñar Papás muchos clientes. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Carret. Navidad de roland. Sí, sí, lo provocan. ¡Pumelo, cómo la voy, no juego! ¡Pérate de ser mierda! ¡No pongo que...! No hay nada que... ¿Uy quién me hice con nosotros? ¡Sí! No. ¿Cuánto le dije? ¿Qué pasa muchacho? No, no. Ahorita deja riendo. Mucha vez. ¡Chérdeme de una mierda! ¡Cállese o a dicha! No le dije ¿por qué dije? ¿Amé? ¿Es perfecto ser por eso? ¡Es perfecto, pero es para que no! ¡Ah, sí! ¡No se es para que no me voy a jugar! ¡Perfecto es súper duro! No, no, no. ¿Es perfecto o qué? No hay Perfaitis tambien No hay Perfaitis tambien Ah, doble negacion Doble negacion Epa, no voy a hacer ese meme Championation, Perfaitis se preocupa Y al lado asi Y etiquetar Bernabé Y etiquetar Bernabé Y etiquetar Bernabé Uy si, uy si si No, se que es un poco de unicornio Si el de una Vienes my base, no jodas No, no dije Ay mineral, todo de unicornio Es que el de una foto de unicornio Es que el de una foto de unicornio El de una foto de unicornio Cora de unicornio Cora de unicornio UTP semana 15, player 1, CBK, Mister, player 2, William Casas. Primero 2. ¡Wheeliter! No, la 24, la original, wey. ¡Wheeliter! ¡Wheeliter! Coma, coma, no puede dar besos, ¿sabes? No, no tiene miedo ahí, ¿no? ¡Uy! ¡Cambién el juego! Dile a Javier que está yo. Sí, me pongo ahí, se me dice ahí, no tiene miedo así. ¡Combra a mí! ¡Ya la noche sale! ¡Val! Aquí, bueno, hay corriador. ¡Aja! Mira, poco a poco aquí, ustedes están despertando la vaina de castellano que se bloqueó. Y él te mantiene aquí, aquí está por ahí. Él está empezando y él también le lanza. Y cuando eso pase, ¿sabes? Yo no tengo pensado, pero... Cuando eso pase, las peleas que van a hacer, los negros en la cárcel... ¡Pendubosis! ¡Dale, pues! El que se equivoque... El que se caiga primero. No, el que se caiga... El que se equivoque, el que da la vuelta. Y los dos tienen jabón, ¿sabes? No loculpe,estedá. ¡Muchas gracias! Menos mal que no se tenen las fotos, porque estaba William así, dale, agarrame estas fotos, trama, 1-0 Ahí llegó, a mí vino hablando por favor Y me dijo, pues le irá yo quito el 9, no te lo digo, no, 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 marito, eso es 6-4, por si un reptín de bueno lo ganan por infinito y se mueren Match point. Yo no quiero, yo no quiero. Aquí estoy mal. Madre qué mal. La buena y yo dos apagatados de dragón, ¿verdad? Que no suena. A ese man no le gusta nada. Ay, 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 ay. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Si ceros. Eh, 2-0, perdón. Tienes a mierda, ¿verdad? UTP, semana 15, player 1, CBK Mr. Player 2, CBR, Sugaru. Primero 2. UBina peor. El mensaje de Windows le dice The Task Pilot Successful. Ah, pero no han visto la del solucionador de problemas. Un problema, hay periodo que el solucionador de problemas se ejecute, que esa es la mierda, ¿verdad? Esa no la había visto ahora. Eso es excelente. Esa es la publicidad. Pero si algo falló, ¿exitosamente fue un fallo o un éxito? Exacto. Deja un gaseado. Oye, mira, mira. Oye, mira, mira. La conclusión está bien, claro. Oye, mira, mira. Esa es. Esa es la que se le da un técnico, no lo joda. Tú no sabes. Él no sabe eso. Pero si quiere, es concharle diez peritos. Tiene que hacer los audífonos y se le pone ahí. Esa es la que tiene un jack, ¿verdad? Ahora sí le cuesta el punto de juego. Acá no sabe. Acá no sabe. Ajá no sabe. ¿Un 0? Sí. ¿Un 0? Puede ser. Puede ser la relevancha. Esa es dictadera es un juego tan malo. Eso es hipocresía, ese juego no da emoción. Ese juego no da emoción. Ese juego no da emoción. Te rompo. Yo la muchachows son gaseos y caminando para los muertos. ¡Gracias! ¡No se pongan nerviosos! ¡Se está acabando el tiempo! ¡Jajaja! 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 una a una con leche o negro si somos leche o negrito una a una una a una Jess Wicca una a una una a una una a una una a una UTP semana 15, player 1 CBK Mister, player 2 MKK Hanzo, primero 2 ¡Way Litton! ¡Gracias! 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 ¡Noooo! ¿Por qué no los coges? ¡C***o! ¡No! 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 ¡Qué daos que nos lo cocks! ¡Un! ¡Aun! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Uno! ¡Ay! ¡No! ¡Ahora si la injusticia! ¡Sí! ¡BANCHE! ¡ Senate Stage 3! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. ¡Gracias! 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 UTP, semana 15, Player 1, William Casas, Player 2, MKK, Hanzo ¿La revancha? ¿Cómo? ¿No puedes subir? Vamos a ver que para acá No, tú estás jugando de victoria Ah, sí ¿Querías jugar a este lado? No, pero ya qué No, acá le hagan ya ¡Gracias! 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 No se ve... Se ve bonito por a ver Donde lo coja bien arriba le puede meter hasta 3, ¿no? No, nada ¡Gracias! Todavía... Ya han perdido otra pareja No te han agradecido hasta que no te vives No me necesito que empiecen a llegar otra y no hay... ¡Gracias! 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 ¿Qué le pasó? No sé, José No, y el salto fue extraño a distancia, ¿verdad? ¡Gracias! 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 UTP semana 15 ¡Plyer 1! ¡CBR! ¡Surario! ¡Plyer 2! ¡Wilita! ¡Vamos chicos! ¡Aguanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya fue! ¡Wilina andas! ¿Qué es eso? ¿Qué tal en esa cabrilla? ¡No! 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 ¡Chocerito! ¡No! 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 Sí, 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 sí ¡No! 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 No, ya, ya, ya. ¿Dónde tira la picha? ¿Dónde tira la picha? Oye, no me voy a dormir y me voy a dormir rápido. ¡Suscríbete! 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 Es que fuere ¡Buena Willy! ¡Buena! ¿Quién ha ganado? Ganado Willy, y a mí me sirve que haya ganado Willy, ¿por qué? UTP, semana 15, Playa 1, TSD y Oros, Playa 2, Molina Ah, no, estoy jugando mano ahí No, sí, bailaba ahí, güey, oye Oh, no, no, no , así oléis, Keep the ¡Gracias! 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 Ya así nomás está difícil, pero no se puede... ...el limano que hay más finales que lo hablamos... ...el lanzamiento va a ver que lo me digas con tu... ¡Sí! ¡Gracias! ¿Quién? De que? De ese? ¡Jaja! Sale el recuadrito en la carretera... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Como no es eso? Véalo, yo sabía que me iba a agregar el Bob de Bolivia. Vea... ¿No va a tocar? Relajado, relajado. ¿No va a pegar a la máquina? Bomba... Bomba y... Tornillitos Bomba y... ¿Tornillitos? ¿Qué es bomba, qué es tornillito? ¿Qué es lo que está jugando? ¿Qué es lo que está jugando? ¡Chis que se va a dar! ¡Chis que se va a dari! Chis que se va a... ¡Chis que lo hayan! ¡Chis que se va a dar! ¡Chis que el... ¡Chis que se va a dar! No, 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 no. que asco y 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